Siné, de Manicina Que mi vida no era tan mía, tan mía, era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin el dolor puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Siné, lo dejé partir Y hoy no sé vivir Siné No quiero esta vida, no sé qué hacer Siné, no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Siné Hoy no sé Hoy no sé Que mi vida no era tan mía, tan mía, era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Siné 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 No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero sé que lo amo